¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy nos encontramos en el cuarto maldito, que muchos me han dicho desde mis videos pasados que por qué esa puerta siempre está así, entreabierta, porque esa puerta es crucial. Desde el inicio de mi canal, esa puerta ha significado cosas extrañas, porque de repente se mueve la manija. De repente se mueve la manija, se abre un poquito, una vez creo que hasta se prendió la luz. O sea, a lo largo de mis videos eso ha pasado y es por eso que a ustedes también les gusta de repente, cuando yo grabo en otros lados, en otros fondos, me dicen que les gusta más este por la razón de que siempre se están fijando en la parte de atrás, si algo está pasando. De hecho, no sé si ven que hay como una llave colgando, esa llave de repente también tiembla. Entonces es por eso que esa puerta siempre está así, porque si pasa algo pues se capta. Yo afortunadamente no me doy cuenta hasta que estoy editando y pues por eso está así. El día de hoy, híjole, les traigo un video de esos que dan... Ahora sí que me asusta, pero me gusta, porque tiene que ser con muñecas. Y ya saben ustedes que las muñecas para mí son mi némesis. Y es la historia real de una familia, ¿ok? Así al estilo Anabel, pero actualizada en estas épocas. Y pues bueno, antes de empezar, les dejo mi Instagram para que me sigan por allá. Allá les doy un emoji secreto para los que quieren saludos. Para que lo pongan en los comentarios y las historias y preguntas y esto que lo otro. Luego nos echamos unos chismesones por allá. Y mi Facebook aquí en la parte de abajo también, por si me quieres seguir por allá, pues también allá subo contenido diario, también en Twitter y en todos lados. Ok, así que no olviden suscribirse. Y ahora sí, adelante con la historia. Ok, así que esta historia se da en Texas, en Estados Unidos, a la familia Madonia o Madonia. No sé cómo se pronuncie bien, pero bueno, a la familia Madonia, ¿ok? Esta es la historia de una muñeca Elsa, Elsa de Frozen. Ustedes ya conocen la película de Frozen, todos yo creo que sí, aunque veas Disney o no. Pues la muñeca Elsa, ¿ok? Entonces, esta muñeca se la dieron a la hija de la pareja Madonia cuando fue el año 2013. Todo súper, súper bien. Pues Frozen ha estado, la verdad, de moda muchísimo tiempo y más ahora que salió la 2. O sea, no ha pasado como tanto de moda. Entonces, pues las niñas aman Frozen, la mayoría pues. Aman Frozen y pues la muñeca... O sea, no fue como de que, pues unos meses y se le pasa la emoción de la muñeca. No, no, no. Sino que la tuvieron del 2013 al 2015, todo súper bien. Pero cuando empieza el 2015, algo estaba pasando ya raro con esa muñeca. Por lo cual decidieron deshacerse de ella. Ahora, ¿qué pasaba raro con esa muñeca? Bueno, pues lo primero que pasó fue que la muñeca está programada en inglés, obviamente. Y algunas en español, las que llegan acá a México o a Latinoamérica. Pero bueno, ellos la compraron allá y por dos años la muñeca decía frases en inglés. O sea, no decía frases así que estuviera poseída, no. Sino que la muñeca estaba programada para decir frases y solo las decía en inglés. ¿Por qué de repente en el 2015 empieza a hablar en español? A mi hermana Ana y a mí nos gusta jugar en la nieve, dentro del castillo. En español y en inglés. Unas cosas en español, otras cosas en inglés. A veces mitad, mitad. Y ellos así como que... ¿Por qué? O sea, como por esto está pasando. Si dos años la muñeca funcionaba súper bien. No era un fallo de que le faltan pilas. No, no, no. O sea, ¿por qué de repente una frase mitad español, mitad inglés? Pues eso fue la primera cosa extraña que ocurrió con esta muñeca. Y de hecho, a la Emily Madonia, que es la mamá de la niña, le dijeron... Ah, o sea, ella pensó así como que... Bueno, pues es un juguete bilingüe, como ustedes le quieran decir. Y es que no, realmente no. Estaba programado para que hablara en inglés solamente. ¿De dónde salía el español? Después de unos años... O sea, del 2015 eso empezó a pasar. Pero a raíz de eso ya le dejaron de cambiar las pilas. Ya no tenía, o sea, como ese cambio de pilas. Y decían que ahora la muñeca, ahora sí que como ella quisiera, decía sus frases o cantaba. Y de repente la voz como que variaba un poco. Eso a lo mejor puede explicarse pues por la falta de pilas. De que de repente pues sí pasa esta como falta de energía y no dice la voz así tal cual. Pero que dijera las frases y cantara de repente, creo que eso no tiene nada que ver con las pilas. De hecho, yo creo que no debería de hablar hasta que uno le pica muchísimo que hablar solo. Sí me lo voy a entender. Finalmente, en el 2019 es que la familia Madonia decide ya por fin deshacerse de la muñeca. Ya tirarla, ya, o sea, pues ya, ahora sí ya estuvo bueno. Y la tiran, todo normal. Y ellos así como, bueno, pues ya adiós muñeca poseída. Que, o sea, realmente le hicieron una entrevista a Emily, a la mamá. Y decía que sí los perturbaba bastante la muñeca. O sea, como por qué de repente empezó a hablar español. O sea, eran cosas que ya no le, o sea, no se sentían cómodos alrededor de la muñeca. Y ya por fin, o sea, tardaron bastante desde el 2015 al 2019 y por fin la tiraron. Todo normal. Y unas semanas después fueron llegando a su casa. Y en la sala estaba sentada la muñeca Elsa que habían tirado hace unas semanas atrás. Ellas, o sea, se quedaron así de... ¿Qué? Primero pensaron que la hija, pues, la había ido a sacar de la basura. O el perro, o el gato, o el papá. Yo no sé, así como una broma, un mal chiste, no sé. Pero bueno, ahora los dos, tanto papá y mamá, Madonia, agarraron a la muñeca, la metieron en una bolsa, en otra bolsa, en dos bolsas, la amarraron, la pusieron alrededor de toda la demás basura y la tiraron por segunda vez. Y esto pasó justo antes de que la familia saliera a un viaje. O sea, la tiraron y ellos, o sea, un ratito después se fueron de viaje. Cuando regresan de su viaje, la muñeca estaba en el jardín de su casa. Ahí, desenvuelta, todo bien, bla, 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 ahí estaba la muñeca. Y ellos dijeron, ok, no sé si algún vecino se habrá dado cuenta, algún vecino maloso que nos quiso hacer la broma y compró otra muñeca esa y no la puso aquí. No, 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 porque a lo largo de los años, la hija de ellos, a la muñeca esa, de repente por accidente o así, le pintaba con plumones las piernitas y cosas así a la muñeca y por eso ellos sabían que era esa muñeca, no era otra. Y obviamente los, pues sí, los plumonzazos y eso no eran recientes. Ustedes ya saben, ¿no? De que de repente se ve la sombra del plumón, aunque no sea tan reciente. Así se veía. O sea, era la muñeca que ellos habían tirado, no era una nueva ni nada. Después de esto, ella empezó a subir como... Bueno, más bien, ella hacía publicaciones en su Facebook para su gente, o sea, no crean que lo subía a algún grupo, no, no, no. A su Facebook personal, ella subía publicaciones de lo que pasaba con la muñeca y a la gente la... o sea, empezó a llegar a ella así sin ella quererlo, simplemente sus publicaciones estaban públicas y empezaron a llegar... O sea, como el caso estaba misterioso y empezaron a llegar gente a su Facebook, tanto que ella tuvo que como ponerlo todo privado. O sea, ahorita solo tiene públicas, creo que la publicación de su entrevista y una publicación donde dice que no se burlen porque realmente a ellos les ha causado insomnio por estar pensando qué está pasando con la muñeca, si hay algo malo en esa muñeca que vaya a afectar a su hija o a ellos o que ya los esté afectando y es por eso que no pueden dormir y demás. Y a raíz de que esto como que tomó voz o así como fuerza, la historia de ellos, una persona le dijo agárrala a la muñeca, yo te la compro, mándamela. Bueno, entonces ellos agarran a la muñeca, la envuelven y la envían. Y ya que la mandaron, pues el nuevo dueño la ha cuidado y es por eso como que ya no ha regresado, además de que ahora sí se podría decir que tiene una nueva casa, una nueva familia. Y ella, o sea, la mamá decía así como, ok, estoy perturbada por todo. Una razón puede ser que sí esté embrujada la muñeca, que haya un espíritu, lo que ustedes quieran, lo cual es malo. O dos, hay algún sociópata o loco que nos ha querido asustar y se ha metido en nuestra casa. O sea, cualquiera de las dos opciones está mal, creo que la segunda está peor que la primera, pero por donde lo veas es que está creepy, tenebroso, perturbador toda esta situación. Y aquí dice que hay, o sea, un personaje así como famosillo en Estados Unidos de aquí, de lo de demonios, fantasmas, etc. Dice que el... ahora sí que la muñeca tiene un tipo de encantamiento o trabajo de magia oscura que se llama Adel Dacem y que es actualmente un hechizo que suelta demonios o así como espíritus malos y que se meten en una muñeca, así. Y la única forma de que el demonio, pues, ahora sí que se vaya a su lugar o que deje de habitar en la muñeca es que mate algo o alguien. Entonces, eso díganle al nuevo dueño, por favor, porque qué miedo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. ¿Ustedes qué opinan de esta muñeca? Así les digo tal cual. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que es un tipo creepy que nos ha estado siguiendo? Porque de hecho está... o sea, ¿cómo se metió a su casa? Te la paso que apareció allá afuera aventada, yo no sé, pero que haya visto dónde la metieron adentro de la basura y que semanas después haya regresado, eso sí está bastante raro. Entonces díganme sus opiniones en los comentarios, si les gustó este video y si tienen otro video que quieren que haga de algún caso, mándenmelo por favor a mi mail o escríbanme para yo saber e investigar y traerles el video. Así que espero que les haya gustado, los quiero mucho. Nos estamos viendo en el siguiente video y les dejo los saludos al final. Les pongo recomendaciones de videos que siento que les pueden gustar por aquí por los lados. Y nos vemos en el siguiente. Besitos. Y hoy en los saludos, saludos para Luis Ernesto Andrade Fernández, para Luis Miguel Montoya, para Josué Alfonso Vega, para Valeria Martínez y Luke Pilgrim contra el mundo. Y aquí están los saludos de las personas que pusieron los emojis. Y no sé si al fondo escuchan el mariachi porque alguien trajo mariachi. Bueno, ahí les dejo el mariachi. Bye.